bienvenidos una vez más al canal bienvenidos a otro vídeo de live faster bueno este juego se ha convertido realmente como ese juego que te gusta muchísimo pero al mismo tiempo no juegas demasiado por cualquier n cantidad de situaciones razones o lo que sea circunstancias pero nunca lo borras nunca lo borras y siempre me dan ganas como que de entrar y ver qué hay de nuevo aunque si les soy sincero mientras vamos al juego yo soy lo he hecho ya muchas veces muchos jugadores que está esperando que salen castellano algún día ya he perdido hasta un poco las esperanzas pero todavía me quedan un poquitito de que algún día salgan y español que nos lo habían prometido para finales de este año al final no cumplieron no se le puede achacar que tampoco oa la desarrolladora que este juego se actualiza y ha tenido mucho contenido nuevo realmente en tiempos muy cortos cada dos semanas prácticamente pero tampoco como que han arreglado demasiado primero el tema del lag el otro día hace como unos cuatro días me conecté y fui quería grabar convirtiéndome en zombie de nuevo y todo esto en la ciudad y fue imposible lag es simplemente caótico por lo menos a mí no sé ustedes y lo otro es el castellano que no termine de salir pero pero yo creo que cuando este juego salga en castellano la actividad dentro del canal puede aumentar un poquito más pero realmente es decir cualquier cosa ahora lo que me acaba de llamar la atención creo que estaba preguntando a Daniela y a cintia que me explicaron un poquito fue porque empecé a grabar quería simplemente ver las novedades y me acabo de dar cuenta que hubo un update hace poquito la semana pasada y que hay algo una especie de emisiones nuevas por lo tanto eso yo creo que es lo que vamos a estar viendo siempre me gusta ver que hay por allí novedoso porque sé que hay muchas personas por supuesto la mayoría de mis suscriptores son de las de pero sé que muchos suscriptores de las de hay abandonado el life after y están siempre pendiente de mis vídeos para ver que hay por ahí nuevo o innovador a ver si vale la pena entrar un par de veces un par de días a simplemente matar el aburrimiento me dijeron que aparentemente estaba en el tablero a la verga me asustó pensé que qué pasó aquí me asustó el jodido perro siempre que entro me olvido que casi siempre se me las encima y bueno nada me dijeron aquí me dijo Daniela que así mira ok ya cuando me acerco a mi tablero tengo aquí esto venía siendo como que asistencia no más o menos en castellano la asistencia y tenemos entonces un nuevo mecanismo de misiones asistencia en el campamento entonces podemos ganar puntos de asistencia haciendo los tableros de la comunidad o las misiones y podemos ganar solamente por cada una de ellas un punto por lo menos lo que dice acá ya lo vamos a ver con mayor detenimiento se pueden acumular de forma semanal y bueno cada vez que lleguemos a cierta cantidad vamos a tener diferentes recompensas así que esto venía siendo más o menos como el sistema que tenemos de hace mucho tiempo acá cuando metieron hace ya bastantes meses todo este sistema de recompensas por hacer diferentes misiones o tareas dentro del juego ahora nos colocaron un sistema más o menos parecido por supuesto dentro del campamento o con actividades dentro del campamento está bien por ahora me llama la atención pues estaba viendo estos los nuevos los nuevos trajes y éste sería bastante sexy y está también esto se ve como la típica no colegiala no pero con la faldita así asiática que tanto le gusta a los latinos bueno vamos a ver entonces tenemos diferentes misiones recompensa vendría siendo oro la segunda básicamente lo mismo no oro puntos de campamento y puntos de habilidad la cantidad de oro va aumentando no está mal en total vendría siendo 500 mil mil 800 de oro y nada más arrancando me dieron 140 así que son menos son casi 2000 de oro no es una cantidad baja está bastante bien pero me hubiese gustado que nos diesen puntos de habilidad de combate de recolección o lo que sea pero ustedes me irán en la parte abajo de los comentarios que opinan ya que esto salió hace ya alrededor de unos 7 8 días que hace una semana por lo tanto sabrán mucho más de qué va todo ahora me estoy dando cuenta que esto es no individual como yo pensaba esto vendría siendo algo en conjunto con todo el campamento por lo tanto si estás en un campamento que no tenga una actividad muy grande o que sea un campamento muy pequeño por supuesto la contribución de cada persona semanalmente no va a ser demasiado grande entonces claro el primer cofre o la primera recompensa son solamente 80 puntos el último 700 se ve bastante pero si cada una de las personas en la semana da una contribución más o menos yo así pensando me imagino que será muy fácil por lo menos obtener 20 puntos 20 por cada uno de los integrantes ya hay la cosa se pone mucho mucho más fácil para llegar a la recompensa de casi 2000 de oro entonces la misión del día de hoy vendría siendo invitar a un compañero del clan a jugar cartas y vamos a hacer aquí ya viene bardo 2 para jugar cartas y llevarnos entonces nuestro primer puntito invitarlo y bueno hasta aquí llegamos bardo 2 muchas gracias entonces ya con esto se queda uno de los puntos o gano uno de los puntos perfecto esos son un punto haciendo la misión diaria que siempre va a estar cambiando un punto para hacer la misión de cada uno de los taleros son tres puntos al día que por lo menos hasta ahora he visto no sé si habrá alguna otra forma de conseguir un cuarto punto todos los días los repetimos todos los días del lunes a domingo y todos los lunes a las tres de la tarde ahora servidor se reinicia déjame entonces por aquí y bueno vamos a hacer entonces las misiones de tablero yo lo que estoy viendo de todo esto que me está gustando en ese sentido es que esto vendría siendo como que una forma de incentivar a las personas a conectar todos los días y hacer las misiones de tablero y que la comunidad es como tal se vea más activa lo veo bastante genial es una forma muy inteligente de parte de los desarrolladores de aumentar la actividad de los jugadores dentro de una comunidad porque claro seguirá haciendo tus tableros como hasta el sol de hoy pero el hecho de que ahora haya un incentivo un incentivo extra por asistir todos los días a todas las misiones hacer todo al 100% para ganar 2000 de oro semanal que no viene mal es simplemente algo de dinero extra por supuesto aumentar como les digo la actividad de los jugadores y la actividad de los campamentos buscando esa recompensa o esos 2000 de oro extra por una parte de los puntos de de campamento extra etcétera a una de las cosas que yo me estaba dando cuenta bueno ya es algo que sabe todo el mundo simplemente el yo decirlo aquí ya ustedes lo saben o lo habrán pensado en algún punto de que esto viene genial como les digo para aumentar la actividad de las personas dentro del campamento a la hora de hacer tableros y qué sé yo pero también hay que considerar el hecho de que los tableros nunca evolucionaron en cuanto a su dificultad no todavía es matar a los mismos jabalí súper sencillita o matar los mismos jefes que lo hacíamos desde hace desde los inicios del juego lista la misión número 3 faltaría solamente una que debe ser un mini si aquí estamos y mientras mis compañeros a matarlo yo voy a ir a yo voy a quedarme en el tablero para así agarrar la recompensa rápido y luego me voy a mi casa y le echamos un vistazo ahora que hicimos un par de misiones vamos a reclamar aquí rapidito y ahora vámonos a la casa muy rápido por lo que hace un vídeo tampoco demasiado largo aparte que demostrar esto no es que sea un divertido miren lo que está haciendo rido los tableros de misiones simplemente quería como que completar esos dos solamente el vídeo lo voy a cortar increíble mente muchísimo pero ahora me quiero ir para acá y ver más o menos cómo sería esta cuestión vean que cuando empecé el vídeo esto estaba en 99 si no me equivoco y ahora en apenas media hora grabando y ya subió a 113 y en mi caso mi contribución aquí están dos puntitos en el ranking por supuesto como no he conectado estoy de 31 intentaré conectarme todas las noches a la hora de hacer el tablero para contribuir un poquito más y bueno lo que estoy viendo es que realmente necesitamos un clan o una comunidad que esté más o menos activa que tenga una muy buena cantidad de jugadores lo bueno es que no importa si los jugadores son veteranos o son nuevos mientras sea una buena cantidad y estén activos si no todas las misiones todos los días de tablero esto va a ser muy fácil la misión diaria no sé qué tan complicada sea en algún punto la de hoy súper sencillita ahora hacer 700 puntos en una semana no sé hasta qué punto sea sencillo porque por lo menos la comunidad en la que estoy yo no es una comunidad no que sea súper activa pero es una comunidad con una muy buena cantidad de jugadores tiene una actividad más o menos moderada y vieron allí que en el primer día apenas 99 puntos y para poder llegar al máximo vendría siendo en 7 días hacer mínimo 100 puntos diario así que en este momento mi comunidad no lo está logrando y en partes por mi culpa por supuesto si yo hubiese jugado ayer hubiésemos hecho más de 100 puntos el primer día así que ya queda de todo jugar 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 pero me parece que es una no es algo que sea muy brutal como que guau qué update impresionante lo he colocado pero me parece que está bastante genial para estimular el crecimiento o la unión de los jugadores a la hora de hacer los tableros y que estén todos allí conectados para contribuir para que los tableros sean mucho más fácil de hacer ya que mientras personas hay conectadas más oportunidad de que todos puedan participar y puedan hacer sus tableros de misiones para ganar sus puntos etcétera y ya saben que estos vídeos como les digo me gusta hacerlo porque sé que mucha gente que me sigue por las de y por ejemplo que está pendiente de mi contenido de life after para ver si vale la pena conectar y ver más o menos si lo que metieron vale la pena volver a jugar por un rato por un día por lo que sea entonces hacemos un vídeo muy cortito de yo creo que lo más importante de la última update fue esto de acá la asistencia en el campamento no olviden pulgarizar el botón de like y nos vemos en la próxima de pecas hasta luego